Hemos escuchado a funcionarios de gobierno de alto nivel replicar y replicar y replicar y decir el dinero del FODES está en la asamblea aclarando, aquí no somos banco ni financiera, ni cooperativa, pero ellos han dicho que el dinero estaba aquí entonces como el dinero está aquí, lo que hemos hecho es asignarle el dinero para que el gobierno tenga esa plata ese es el primer punto segundo punto jóvenes que están preparando la prueba avanzo me han filtrado una pregunta pregunta de la prueba avanzo que van a realizar la primera semana de diciembre si el dinero alcanza cuando nadie roba ¿por qué no hay pistón acerca del Estado? es la pregunta, anoten es de opción múltiple ¿por qué se lo robaron? ¿por qué lo malversaron? ¿por qué lo están guardando para la campaña o todas las anteriores? les doy la respuesta todas las anteriores ahí tenemos un punto ya para la prueba avanzo de la otra semana a ver lo que hemos aprobado hoy 288 millones de dólares para FODES de alcaldes FODES que servirán para ejecutar proyectos de beneficio comunitario entre estos recarpeteo de calles iluminación recolección de desechos cordón cuneta caminos vecinales casas comunales cementerios municipales en algunos casos donde los cementerios están colapsando en otros casos pago de becas pago de maestro pago de doctores para eso sirve el FODES que quede claro obviamente como alguien de una oposición seria yo tengo que seguir lo que dice el presidente pues estaba leyendo ya leí el hilo de tres tweets que publicó el presidente respecto a esto y me voy a quedar con el último tweet nada más decía este decreto legislativo no será ley hasta que tenga la firma del presidente cosa que no tendrá ya que no solo es imposible de ejecutar sino que es evidentemente inconstitucional ya que la asamblea no tiene la facultad para asignar fondos en el aval de hacienda bueno aquí el presidente ya adelantó que prácticamente lo va a vetar y lo va a vetar por inconstitucional si eso ocurre a partir de hoy tenemos ocho días para mandárselo a él si eso ocurre él tiene ocho días para decidir si lo veta entonces si lo veta y lo regresa es muy probable creo yo no puedo hablar por todos mis colegas pero es muy probable que existan los 56 votos para superar ese veto y usted presidente tendrá la opción de mandarlo a la sala de lo constitucional para que la sala en 15 días resuelva quien tiene la razón si usted o nosotros como asamblea piénselo presidente reflexione medite este dinero es para la población no es para otra cosa es para la población para invertir en la población realmente preocupa esta situación porque decía alguien del partido de gobierno con el cual el presidente ganó la presidencia y dejaba entrever que ese dinero ya no está y que lo ocuparon sin autorización y ojo si eso ocurrió estamos a la puerta de una malversación hay que poner las barbas en remojo y quizá el llamado para el señor fiscal general de la república para que analice la posibilidad e investigue y deduca responsabilidades si existe o no malversación en este caso pero bueno estamos tomándole la palabra a los altos funcionarios de gobierno que dijeron el dinero del FODES lo tiene la asamblea o ya no lo tenemos nosotros la pelota está en su cancha presidente a partir de lo anterior yo le pediría que estampe su firma en el documento lo envíe a publicar al diario oficial para que se convierta en ley de la república hay que honrar compromiso tenemos compromisos serios con Fomilenio Fomilenio 2 decía el director ejecutivo el señor Pleites que tienen hasta el 7 de enero para ejecutar los proyectos con la partida del Salvador porque ya plata de Estados Unidos no va a ingresar entonces hay que ejecutar esos proyectos con estos 50 millones que estamos asignándole nosotros y hay que cumplirle a los veteranos que a lo largo de la historia han venido exigiendo indemnización pensión asignación de tierras becas y salud entre otras cosas piénsalo presidente y sancioneslo según la lista tenía en la antes del diputado Emilio Coreas al diputado Damián Alegría y el sistema lo sacó tiene la palabra diputado Damián Alegría Damián Alegría Damián Alegría